Con el permiso de la mesa directiva, saludo con mucho respeto a las diputadas y diputados de esta decimoséptima legislatura. Saludo con gran orgullo a las damas charras, escaramuzas y compañeros charros que nos acompañan el día de hoy. Saludo a todos mis compañeros trabajadores de este Poder Legislativo. Saludo también a quienes nos ven por las redes sociales de este Congreso, así como todos aquellos que se encuentran presentes en esta tarde. Vestirse de charro es como vestirse de México. Sus minas en sus espuelas, sus cumbres en sus sombreros. Pero no sólo por fuera es vestirse de México, que al mineral de la patria y a la cumbre de sus cerros, en la estrella de la espuela y en la cima del sombrero, han de juntar plata viva, lo noble del pensamiento, lo firme de la palabra y lo claro de los hechos. Así como el poeta Manuel Benítez se refiere a la charrería, la cuarta transformación implica rescatar el alma de la patria. Esa herencia cultural que es vasta, reconocida por el mundo y por ello, al reivindicarla, engrandecemos la esencia de México. La charrería nace de las profundidades del nacionalismo, del legado español, de la autonomía mestiza. La charrería es la lucha de un pueblo en la independencia, en la reforma, el pueblo revolucionario en armas que levantó triunfante su paso con la marcha de Zacatecas. La charrería es parte de la construcción de las primeras tres transformaciones de México y, por ende, no debe ser abandonada en esta cuarta. Pero la charrería también se encuentra en las manos artísticas del talabartero, de los curtidores, del herrero, de los artesanos que engalanan al charro y a la escaramuza. Se encuentra en la época dorada de nuestro cine, en el poeta inspirado, en el músico que hace vibrar, en la literatura valiente, en la gastronomía áspera y exquisita, en el tequila como bebida nacional y en el vínculo entre el ser humano y la naturaleza. La charrería es un símbolo inimaginable de valor y trascendencia para nuestra nación. Aún en nuestros días, sigue siendo un inevitable referente cultural mediante el cual el mundo entero se acerca al conocimiento de nuestras tradiciones. Fue precisamente el general Abelardo L. Rodríguez, quien decretó en el año de 1931 que el 14 de septiembre se celebrara el Día del Charro, dentro del Mes de la Patria, y posteriormente el general Manuel Ávila Camacho, quien en el año de 1934 decreta la charrería como deporte nacional e instituye de manera formal el Día Nacional del Charro. Hay grandeza, historia y dignidad en la charrería, por lo que fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2016 y apenas hace un par de días fue reconocida por el Senado de México. El hipercapitalismo, el neoliberalismo y su negación por lo propio, por lo nacional, por lo mexicano y por lo autóctono han debilitado las tradiciones culturales de nuestro país. Un ejemplo de ello fueron los litigios internacionales recientes para rescatar bordados miges o la imagen de los voladores de Papantla en marcas o franquicias de ropa y bebidas, llegando a los extremos de que los consumidores prefirieron adquirir en franquicias españolas blusas mijes, por ser de esa marca, pero no en el mercado de Oaxaca. La charrería ha padecido este desdén y debe recuperarse como símbolo de nuestra identidad, como expresión de la fuerza popular que fue en el pasado, como arte y como cultura de nuestro presente y futuro. Por ello, es importante la intervención de esta legislatura, porque si las tradiciones que nos dan identidad no se alimentan, este patrimonio cultural intangible podría perderse para siempre o quedar solamente relegado en el pasado. Su preservación y transmisión a futuras generaciones lo refuerzan y mantienen en vida, al tiempo que le permitan cambiar y adaptarse a la modernidad que estamos transitando. Para lograrlo, necesitamos medidas distintas y por ello hemos presentado un proyecto de decreto por el cual se declara la charrería Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Quintana Roo, que contiene los siguientes elementos. Primero, que se declare la charrería Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Quintana Roo. Segundo, que las autoridades estatales y municipales sean garantes en el respeto, impulso, fomento y difusión de la charrería quintanarroense, con el objeto de asegurar la pervivencia de esta tradición en el Estado. Hemos fundado el presente o curso de obvia y urgente resolución, así que si me lo permiten, quisiéramos pedirle a la mesa directiva estudiarlo a fondo para que se turne de manera ordinaria a las comisiones que en su momento correspondan. Las medidas que proponemos para su cuidado y rescate están encaminadas a asegurar la viabilidad de este patrimonio y su continua recreación. De lograr esta declaración, Quintana Roo se sumaría a los estados de Guanajuato, Querétaro, Nayarit, Hidalgo, Jalisco, Aguascalientes, Nuevo León, Colima, Tabasco, Tlaxcala, Zacatecas, Ciudad de México, Estado de México, San Luis Potosí, Coahuila, Guerrero y Yucatán, en la lucha por preservar nuestras tradiciones. Y así, esta decimoséptima legislatura también será recordada por establecer las bases de la defensa del patrimonio cultural de nuestro Estado, por la trascendencia cultural y por la dignidad de nuestros pueblos. Muchas gracias.